Bueno, seguimos con las llamadas. Gustavo Reyes de Orizaba, Veracruz, dice que cuando se enoja no saca el coraje. Bueno, es que como Gustavo hay mucha gente que no saca el coraje. Sí, pero a veces es por quedar bien con los demás, porque tenemos miedo a ser abandonados por ese otro, porque ¿quién puede aparecer? Primero puede aparecer la bestia, como el canal del hígado, que estamos hablando del odio y la ira, ¿no? Que puede parecer ese yo que desconozco de mí y que rechazo. Pero también puede aparecer esta persona miedosa a que los demás lo abandonen, la máscara social, doctor. Entonces tenemos que replantearnos, ¿qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Por qué no larga esta expresión hacia afuera? No de decir cosas feas ni de golpear al otro, pero por lo menos ser asertivo y decir, bueno, ¿qué te sucede? O no me trates así. Poner los límites a tiempo va a impedir que la persona saque ese odio con los demás. Este es un anónimo, respetamos el anonimato, por supuesto, de allá de Miami, Florida. Dice, mi esposo ha sido infiel toda la vida. ¿Qué tipo de conducta es? Porque lo niega a pesar de que haya evidencias de ello. Tengo con él 20 años. Hace 5 años lo descubrí con dos personas. Bueno, yo puedo preguntarle, son muchos los engaños que sientes por ti, hay que trabajar tu estima para replantearte una situación distinta, hay que poner los límites, hay que replantearse en pareja, hay que tener comunicación. Y eso lo hace mucho el canal, la esencia tonal, que trabajaría sobre esta expresión verbal hacia el otro, decir, bueno, basta. Y trabajar mucho la estima propia, porque una persona que aguanta tanto tiempo a ese otro que engaña, este personaje es adicto y encima insatisfecho con lo que tiene. Entonces, hay que, digamos, el barrido emocional, doctor, la pauta de este barrido, es que trabaje todas las emociones la persona, para que pueda ir sacando esas capas, como capas de cebolla, que no ha trabajado, y no quiere decir que esté mal de todas las emociones, significa que una emoción está respaldando a otra y otra se está apoyando en otra, y así en nuestro psiquismo, porque el psiquismo es bastante complejo. Entonces, al trabajar sobre el miedo, sobre la ira, sobre esta apatía o fanatismo, luego trabajar sobre la preocupación, la duda excesiva, trabajar sobre las depresiones crónicas, trabajar sobre este rescate bioenergético interesante para evitar los shock y los traumas, y por último, la esencia tonal, que trabaja en el replanteamiento del cuestionamiento verbal y contacto sexual y erótico conmigo mismo y el otro, va a replantearnos una vida más digna en nueve meses. Una vida más digna porque nuestras emociones están hablando a través de estos órganos, y los órganos hablan a través de las emociones. Es un mecanismo de ida y vuelta que traemos para poder protegernos del estrés cotidiano y poder saber quiénes somos y poder llevarnos mejor con las personas. Ese es el replanteo de esta floriterapia de nueve meses, y los invito a proponerse establecer un contacto con uno mismo, y si quieren hacer psicoteparapia, por supuesto que es compartida la emoción con estas vivencias que tiene el sujeto. Ahora, pues para 20 años de haber, estar viviendo esta experiencia, pues no es nada nueve meses, ¿no?, para tener un resultado. Ahora, este, pues, digo ahí, mi querida amiga, bueno, pues, yo creo que ya se acostumbró, ¿no? Sí, un acostumbramiento y un sadomasoquismo permanente, en el cual ya este condicionamiento hay que empezar a cortarlo, porque si no, en algún momento se iba a delatar una enfermedad crónica, doctor. De Querétaro, la señora Coronado, le dice que, bueno, cómo hacer para que, vencer el miedo de abrir el corazón, de abrir mi corazón con mi familia, para cerrar círculos. En mi casa tengo un espacio, además, dice, para un consultorio, me gustaría saber si se puede, la doctora, podría venir algún día a dar consulta aquí a Querétaro, estará muy agradecida si esto sucediera. Bueno, pues, tienes dos cosas, pero primero la parte de cómo vencer el miedo a poderle decir al otro te quiero. Este, sí, ha sufrido, una persona que sufre se anestesia y cuando se anestesia ya no se abre a mar. Entonces, tratamos de, tanto la esencia del canal de riñón, que es para el miedo, como la esencia del canal del corazón, trabajan muy bien esta propuesta del amor, del amor genuino y de la apertura a esta necesidad que tenemos de dar y recibir a nivel consciente. Bueno, este es anónimo. Y con respecto a la propuesta de las terapias, no es nada sencillo, porque tengo muchos cursos, pero sí, es una posibilidad y si lo podemos... Lo platican ahí. Sí, lo podemos platicar. Bueno, este anónimo del puerto de Veracruz, yo, dice que padece crisis de angustia, pánico, fobias, lo cual siento al salir lejos de casa. Tengo años que no puedo ir al centro comercial, porque al alejarme empiezo a temblar, a sudar frío. Quiero regresar a la casa de inmediato. Y bueno, pues ya no aguanta esta situación. Sí, esto se llama agorafobia, es el miedo a los espacios abiertos y el miedo a sentirse desprotegido de su casa, de su ambiente, de su gente. Esta agorafobia se trabaja con el canal de riñón, pero también necesita una psicoterapia, porque es muy difícil si no está contenida con un terapeuta de base, ¿no? Bueno, con esto último, Fabián Martínez, allá del sur de California, dice, hay momentos en los que estoy muy contento y cuando me pongo a pensar en mi pareja que vive en Brasil, me da mucha tristeza. Estoy dejando caer mi negocio y todo me da miedo. ¿Qué me recomiendan? Dos esencias, el canal del corazón y el canal del riñón. Canal del corazón y riñón. Así es. Para Fabián Martínez, que está allá en el sur de California. Y bueno, pues, por cierto, sí está llegando la floriterapia tonal allá en los Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos. Muchas gracias. Encantada. Muy buenos días. A mi querida Alejandra Valdés, psicoterapeuta, investigadora, y que ha realizado, para expresar este proyecto del tonalismo de la floriterapia tonal. Y que, bueno, ya hay muchos centros tonal que manejan los kits. Entonces puede usted llamar al teléfono, ¿dónde me queda uno más cerca? ¿Dónde está para conseguir estos elíxeres tonal? Nos vamos. Muchas gracias. Este es el arte y ciencia de vivir sano, la salud integral. Mis amigos, doctor Octavio Naunganem. Les recuerdo, sábado y domingo, programas especiales, 9 de la mañana y a las 11 de la mañana vamos a tener unos temas que va a ver usted, va a estar encantado. Muchas gracias. Hasta pronto.